Hola, soy Gertz y vengo a presentaros un modelo más de la serie SFAR. Este es el SFAR RA1, es el más básico, uno de los más básicos que tenemos. Ya lo hemos presentado en alguna ocasión, pero como nos lo piden mucho y hemos ido haciendo modificaciones, ha ido teniendo cambios, pues lo vuelvo a presentar. Casi todos nuestros arneses se basan en dos cosas, en dos elementos, en cintas y en hebillas. Bueno, luego las cintas se convierten en algunos puntos en conectores, como es aquí, es el único conector que tiene este arnés, por eso solo tiene una letra mayúscula. Es muy básico, pero en principio está muy bien diseñado. Claro, si quieres algo más, pues tendrás que pagar algo más y comprarte un arnés un poco más completo. Como os decía antes, como están compuestos de cintas y están destinados a gente que no sabemos de qué tamaño es, muchas veces las cintas sobran. Luego simplemente se pueden doblar así para que queden rectas, cortarlas con una tijera y con un mechero rematarlas. Si se quiere también se pueden cortar en punta en vez de cortar en plano, es más fácil para meterlas por las hebillas. Nosotros lo solemos cortar en plano para que luego cada cual se lo pueda ajustar. Solamente lo cortamos en punta cuando ya sabemos para quién es, quién lo va a usar y no lo usa nadie más. Así ya dejamos el mínimo necesario para que las, digamos, las sevillas mantengan la cinta, no se escape la cinta, pero que no sobre. Bueno, ¿qué hacemos cuando nos lleva nuestro paquete con nuestros arneses RA1? Pues básicamente, como solo tiene un conector, hay que buscarlo. Normalmente solemos poner cerca del conector posterior nuestra etiqueta. Quien no quiere tenerlo a la vista, no tiene más que darlo en la vuelta al conjunto que conforma el resto posterior y entonces esto nos quedaría en la parte interior de la espalda. Aquí iría la persona y esto nos quedaría pegado aquí sin que se vea, porque al fin y al cabo el arnés es de color muy discreto, negro, para las artes escénicas va genial. Las sevillas son mates, tienen un tratamiento especial que los hace mates para que no tengan reflejos y queda muy bien, queda muy discreto en el escenario. Incluso esto se puede meter debajo de la ropa porque abulta muy poco. Bueno, para colocárnoslo primero detectamos dónde está el, digamos, el conector posterior y metemos las piernas por el hueco más cercano de una de las caderas y de la otra de las caderas. En este caso el hueco es muy grande, no tenemos muchas cintas que recolocar, distribuir o editar y, bueno, nos lo colocamos. Lo primero, si no nos entra bien, es que lo tenemos que aflojar un poquito porque nos lo hemos apretado demasiado en otra ocasión o lo que sea. Y si, bueno, tenemos que entrar, por supuesto. Una vez que ya lo tenemos, cuidamos con que podamos que esto esté en el centro y lo vamos apretando. Podemos apretar de delante o de atrás. En este caso me combina apretar de delante porque está muy flojo de delante. Por detrás siempre tenemos que tener el conector en el centro de la espalda. Esto no tiene que ir a la altura de la cintura, tiene que ir a la altura de las caderas. Tiene que quedar aquí, en la pelvis, cogiendo la pelvis. Entonces apretamos la cintura, ya la tenemos prieta. Importante, sobre todo para hombres, subimos el pantalón para separar la pierna de la antepierna para que la ingle la podamos recorrer con la mano. No conviene por eso utilizar pantalones vaquinos prietos ajustados para que la cinta al apretarla no nos pille las partes sensibles. Bueno, pues ya tenemos la cinta apretada. Tiene el efecto asiento A1, por eso la A minúscula y el 1 en el nombre, que supone que nos genera una especie de plataforma en la cual ponemos la entrepierna, en la cual posamos el culo, el perineo básicamente. Entonces ahí es donde va a reposar la mayor parte de nuestro peso cuando estemos cargando. ¿Qué supone eso? Supone que el arnés no se nos tiene que clavar en ninguna parte porque lo que nos está soprotando es por abajo. Puede ser que al principio nos moleste el arnés por donde contacta con la piel. Por eso para novatos, novatas, invitamos a ponerse un pantalón de los de tipo ciclismo, que tiene protección o incluso añadir una especie de protección, incluso una bufanda se puede poner así por debajo del... bueno, por donde va a ir el arnés, por debajo del arnés, para que nos amortigua un poquito. Luego nos terminamos acostumbrando. A nosotros este tipo de arnés, después de décadas de ponernos arneses, pues no nos molesta. En principio no se tiene por qué clavar nada. El diseño está hecho para que no haya ninguna pieza metálica en las partes donde nos puede molestar y se quedan aquí en la zona de las caderas. La cinta que nos sobra, ya veis que es bastante, no tengo más que cortarla con unas tijeras bien afiladas o con un cuchillo. Lo cortamos, lo rematamos con un mecherito. Conviene dejar unos 10 centímetros por lo menos. Básicamente, para saber cuánto hay que dejar, pues nos lo quitamos. A la hora de quitárnoslo, para quitárnoslo, lo que necesitamos aflojarlo, eso nos bastaría y ya podemos cortar dejando unos 10 centímetros. Incluso podemos dejar algo menos, pero bueno, necesitamos algún sitio donde poner la mano para tirar cuando queramos apretar. Así que algo de cinta tiene que sobrar. ¿Y qué más? Es un arnés que tiene, como veis, uno, dos, tres, cuatro, cinco regulaciones. En este lado tiene dos regulaciones y en este lado tiene tres regulaciones. La de la cinta que viene de atrás, la de la cinta que viene adelante y las cintas que vienen de la parte de atrás, de la conexión posterior, pasando por debajo a aquí. ¿Cómo funciona este arnés? Pues a ver si consigo conectarme, que queda un poquito alto. Ya está. En principio, cuando nos sentemos, tenemos que notar como que nos agarra de abajo. ¿Vale? Al principio también nos puede molestar un poquito aquí, por si no tenemos costumbre y, sobre todo, si nos lo colocamos mal. ¿Vale? La cinta viene de atrás, unida, se bifurca. Entonces, esa bifurcación tenemos que aprovechar para colocar todo lo que sea sensible, lo que nos pueda molestar. No es un arnés preparado para estar mucho tiempo en suspensión. A ver si alguna cámara me coge, porque me parece que me muestra una hacia abajo. No es un arnés preparado para tenernos cantidad de tiempo en suspensión, pero es un arnés más que suficiente para el inicio, vamos. Para profesionales, este mismo con el plus, es decir, con rodeo de muslo, sería mucho mejor porque reparte el peso que tengamos, la fuerza, la reparte en una mayor superficie, luego la presión disminuye y lo que sentimos no es fuerzas, no sentimos la fuerza, sentimos las presiones. Entonces, para quien tiene que dar varias clases seguidas, recomendamos el plus. Para la gente que solamente sea alumno o alumna, pues con este va más que suficiente, más que bien para ejercicios básicos. Si alguien quiere ejercicios más avanzados, quiere hacer más cosas, pues necesitarán más conectores. Básicamente, conectores de caderas, incluso para poder colgar de una sola goma, pero bifurcando, o ya conexión delantera. Para tipo Bungie Fitness, Bungie Dash, recomendamos la móvil, la dinámica, la conexión delantera dinámica, que nos permite movernos mucho mejor. Y nada más, vamos a ver cómo se quita el arnés. Por lo dicho, aflojamos un poquito de la cintura, aflojamos un poquito de las ingles y nos lo bajamos. Ahora, una vez aflojado lo que nos sobre, si lo vamos a utilizarlo solamente una persona, lo podríamos cortar dejando unos 10 centímetros, podríamos cortarlo y rematarlo. Pero, bueno, depende del uso que haga cada cual y si es un arnés de uso personal o uso colectivo. Nada más, cualquier duda que tengáis, os podéis dirigir a nuestro correo electrónico o por WhatsApp y darle like si te ha gustado. Muchas gracias, hasta otra.